El país nueve en Bucaramanga van a estar disponibles para que las mujeres consulten, para que pidan ser valoradas. El cáncer de mama no se puede prevenir porque no sabemos exactamente qué lo produce, pero sí podemos hacer diagnósticos tempranos. Luz Helena es una de las tantas guerreras que le ha ganado la batalla a esta enfermedad que se ha convertido en la tercera causa de mortalidad en Colombia. Durante siete años ha luchado con este cáncer que inició en sus senos y se extendió a sus huesos. Pero no todo está perdido, a esta mujer le llegó una nueva motivación para vivir. Nos llegó la noticia maravillosa que estoy en embarazo, un regalo de Dios maravilloso, saber que no todo está perdido, saber que después del cáncer hay más vida y podemos seguir dando vida. Luz Helena se encuentra en el séptimo mes de su embarazo y los diagnósticos de los médicos son positivos. Su bebé está en perfecto estado pese a los riesgos. Y de tener la plena confianza en Dios que voy a estar muchos años más aquí en este mundo para cuidarlo, para protegerlo, para educarlo. Esa es nuestra esperanza. Que tanto hombres como mujeres tengan conciencia de la detención temprana de esta enfermedad es la intención en esta semana en las que se intensifican las actividades motivacionales para prevenir el cáncer de mama. Estaba como un mimo hablando así, discúlpeme. Nuestro amigo Giovannotti del canal Troll, presentador del café de la mañana, tiene una excelente oportunidad para la persona que quiera comprar su carro, uno Tratmans 2013, full equipo, motor 1600, este carro como que es para angarita. Tiene 28 mil kilómetros, luz en LED, llantas como nuevas, alarma, bloqueo central, sensor de reversa, todo lo tiene informes al 315-544-5836. Y también saludo para mi amigo Jonathan, el supervisor de una importantísima empresa de seguridad que nos está sintonizando desde la moto roja, Jonathan Lozada, desde Girón, desde Almenares de San Juan. Claro que sí, mi amigo Jonathan, placer saludarlo. También para mi amigo Willy, presidente de la Harley Davidson, que está en Tendoría en Medellín. Con la producción general de Álvaro Angarita, la coordinación periodística de, ¿cómo se llama? Juliana Calderón, Margarita Sánchez, Neidy Rincón en el switcher, Juan David en la cámara de estudio. El zorro de la cámara. El zorro de la cámara, mi amigo, ¿cómo es que se llama? Julián. Y la producción en el switcher de nuestro amigo Yadir Moreno, José Velázquez Pereira, defensor de los motociclistas, le presenta Saludo Motero. Lo mismo que para donario Arangel y le decimos que tengan una feliz noche. Feliz noche. Aquí comienza Impacto. El magazín de la familia y el transporte. Impacto. Donde usted es el protagonista. Este es el remix. Omi, Nicky Jam. Y él dice... Este es el remix. Omi, Nicky Jam. Y él dice... Estaba persiguiendo a un loco con una motosierra, entonces se pegó con una lámina de SIM y se cortó. ¿Qué dice el empresario, dueño de ese espectáculo de la casa de terror? ¿Qué fue lo que ocurrió según las víctimas? Viviana Ponce llegó con su hija hasta el lugar para pasar un rato divertido y en familia, pero no se imaginó que de esa casa del terror iba a salir más asustada de lo normal. En el recorrido del show me golpeé contra uno de estos bordes filosos sufriendo una herida en la región frontoparietal derecha que se extendía desde toda esa región hasta el pómulo derecho. Brian Javier también se dirigió a este lugar para celebrar el cumpleaños de su hermano, pero en medio del show tropezó con una lámina de SIM. Pues yo iba corriendo porque supuestamente detrás mío venía uno con una sierra, un señor con una sierra, un monstruo. Le salí corriendo. Pues cuando íbamos como en un laberinto, yo me metí hacia la derecha y me pegué contra la lámina de SIM en la cara. La defensa civil atendió los dos casos, remitiendo los dos lesionados a centros médicos de la ciudad. Oro Noticias se comunicó vía telefónica con el gerente del espectáculo, quien manifestó su preocupación y aseguró que se encargará de los gastos médicos. Los afectados fueron valorados por medicina legal y tendrán que esperar los resultados finales para definir su situación frente a la posible responsabilidad de los administradores del terrorífico show. Se acerca el momento de la verdad. El próximo 25 de octubre, el esfuerzo, la decisión, la propuesta de enamorarse más de Bucaramanga deben quedar registradas en esa escritura pública que nos da el derecho a votar. Por eso, busquemos, acerquémonos a las urnas temprano, busquemos el tarjetón del Consejo de Bucaramanga, marquemos la L, la del Partido Liberal. Y el número 12, el de los 12 apóstoles, el de los 12 meses del año. Ese será nuestro compromiso y el inicio de una carrera política y de estar siempre pensando en la ciudad de Bucaramanga. Enamórate más de Bucaramanga, vuelve a morar al Consejo L12, que marcar L12. Para el Consejo de Bucaramanga, vote L12. Mire, están comprando los votos, le están pagando a 20 mil y a 50 mil y los van a pagar el domingo. No sean bobos, comprenlo, recibanle la plata por el voto, pero usted vote a conciencia por quien debe votar. Usted tiene un candidato al Consejo. Ojalá el que recomiende José Velázquez en privado, háganle por ese lado. Lo mismo el de la Asamblea, también háganle por ese lado. Por el de la alcaldía, lo mismo, pero la gobernación igual. Pero recíbale al político que le quiere comprar el voto a usted, recíbale la plata, pero háganle pistola. No vote por él, róbele la plata, así como ellos quieren robar para llegar. Entonces, es importante que usted haga eso, porque vea, un concejal, un candidato al Consejo de Bucaramanga patrocinó una fiesta con borrachera. Dice que para los hinchas del Nacional, hinchas del Nacional en Bucaramanga, que aquí hay más hinchas del Nacional que lo que hay, que hinchas del Atlético de Bucaramanga. Eso que aquí no es la tierra del Nacional. Pero hay hinchas, pero increíble, patrocinó una borrachera, dos hinchas iban abrazados. Al llegar a la Ciudadera Real de Minas, tan abrazados y tan amigos era que se pusieron a discutir y el uno le pegó una puñalada al otro, lo mató. Fue por un concejal o un candidato al Consejo que estaba patrocinando a esa sinvergüencería. Voy a investigar cuál es el candidato y lo voy a pasar aquí para advertirles a ustedes que por esa clase de gente que patrocina la muerte, que patrocina a las borracheras, jamás vayan a votar. ¿Qué es lo que dice el comandante de policía, el general Nelson Ramírez, sobre la muerte de ese hincha? Todo inició en los alrededores de la Puerta del Sol, donde un candidato al Consejo de Bucaramanga había convocado una reunión a miembros de una barra del Atlético Nacional. Los vecinos del sector manifestaron que se habían presentado desórdenes en el lugar, versión que descartó el comandante de la policía. De acuerdo al reporte que recibí, no se presentó ningún hecho en las redes sociales, ya estuve viendo algún video, pero que no corresponde a desórdenes, sino un grupo de jóvenes que se movían de un lugar a otro. Al terminar la reunión, los dos hombres involucrados en el homicidio se fueron caminando hacia su residencia, pero una discusión sumada al estado de embriaguez en que se encontraban generó la riña. De acuerdo a lo que hemos podido verificar, se generó una riña entre ellos dos y finalmente uno lo agredió al otro con un arma blanca que le ocasionó una herida mortal. La víctima fue apuñalada a la altura del cuello, perdiendo la vida de manera instantánea. El agresor, entre tanto, intentó huir en una motocicleta. Los testigos dieron aviso de inmediato a las autoridades, quienes activaron el plan candado logrando la captura del presunto asesino en el barrio Villanpiz del municipio de Girón. Como concejal de Bucaramanga, logré la prescripción de los parques. Con CR7 lograremos la recuperación del parque mejor al público. CR7 Sí, yo creo. Creo en la fraternidad de un buen día, vecino, como amanece. Creo en el señor que pasa y grita aguacate a mil pesos, sabiendo que los suyos no son transgénicos. Creo en Don Mario, un señor del campo que sabe y entiende que la tierra es para quien la trabaja. Por eso, sí, yo creo. Sí, yo también creo en Adalberto Espino. Cerca de 3.000 niños y niñas están en riesgo de ser explotados laboralmente. Actuemos ya, respetemos su infancia y apoyemos la ruta de restablecimiento. Digamos no a este flagelo social por un futuro mejor lleno de esperanzas. Gobernación de Santander, gobierno de la gente. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro, Ford Blas. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo. En cascos y accesorios para motociclistas. Por la carrera 18 en el sector de la Concordia, los puntos de venta Ford Blas. Chipi Chape, Santanderiana de cascos. Amplios espacios para su comodidad. Cinco almacenes y un punto de fábrica outlet. Clubes, motociclistas, este es su lugar. Ford Blas. El ingeniero Rodolfo Hernández estuvo reunido con los motociclistas que salían para la caravana de Tona, o del Páramo de Berlín, donde Alberto Espino estaba haciendo el cierre de campaña. Allá estaban los amigos de Club Clio, Silvia Maya, de Club Sandero, de Club Logan, de Club Mazda High Performance, de clubes de ciclistas sin clopingos, Gonzalo Durán. Estaban los clubes RTX, Nelson Calderón, el club XM, estaba Oscar. Estaban los amigos de Club Motosport, estaba Jairo. En fin, había todos los clubes de motos y clubes de carros. Y estos fueron los compromisos que asumió el ingeniero Rodolfo Hernández, candidato a la alcaldía de Bucaramanga. No podemos penalizar al 99%, es totalmente absurdo. José, le agradezco muy de veras el tiempo y la convocatoria que ha hecho a ustedes. Muchísimas gracias por esperarme en estos, por escucharme en estos cinco minutos. Y mírenme en la cara, lo que yo diga lo cumplimos, lo cumplimos. Así venimos haciendo desde que nació HG Constructora, que es una empresa de nuestra familia y ha venido cumpliendo en los últimos 45 años con los compromisos, sean verbales o escritos, con el universo de clientes que tenemos. Muchas gracias a todos. Los niños que nos atracan y nos arrebatan los celulares en la calle, no son los que nos roban. Los que realmente nos roban son los politiqueros que nos han venido gobernando. Ellos son los que se robaron el futuro de nuestros jóvenes. Nos han robado la educación, la cultura, la dignidad. Son los politiqueros los que nos han robado la seguridad, la tranquilidad, la confianza, la calidad de vida. Ante esto nos preguntamos, ¿qué van a hacer los bumangueses? ¿Van a votar por los mismos corruptos de siempre? Acompáñenme a reconstruir lo que la corrupción ha destruido. Ingeniero Rodolfo Alcalde. Juntos podemos hacerlo. Seguimos en impacto el defensor de los motociclistas. Vamos con la 14. Lo que tiene que ver con la caravana que se desarrolló en el municipio de Berlín. Y allí lo más hermoso. Me encantó porque a esos campesinos que fuimos a visitar el domingo, a esos campesinos nosotros les habíamos llevado la mayoría cuando tuvieron la época de sequía hace unos seis años, que un fenómeno de niños muy fuerte, que no podían cultivar la cebolla porque no les llovía, no tenían distrito de riego, nada. Nosotros fuimos a llevarles mercaditos, fuimos a llevarles ropa, llevarles zapatos, los clubes de motos. O sea, las personas pobres fueron a ayudar a otros más pobres. Porque los ricos nunca nos quisieron dar nada. Los de los concesionarios de almacenes de motos no dieron ni siquiera un par de zapatos. En cambio, los señores motociclistas que son mensajeros, los que son domiciliarios, los que van de puerta a puerta, de tienda a tienda, los que inclusive muchos mototaxistas fueron y de verdad apoyaron, como la señora también de un restaurante, la señora Luz Helena González, su hijo José González, estuvieron con nosotros, el restaurante Galeón Dorado, ¿no, señora Luz Helena? En fin, allá estuvimos. Y lo rico es ver la cara de felicidad de esos campesinos agradecidos. Y cómo bailaban ayer, ayer no, perdón, el sábado, en el cierre de campaña de Alberto Espino en el Páramo de Berlín. Y cómo bailaban ayer, ayer no. Y cómo bailaban ayer, ayer no. Y cómo bailaban ayer, ayer no. ¡Viva, viva! 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 Viva, viva, viva! Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Viva, viva, viva! Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Viva, viva, viva! Para Monqui, para Jorge, para quien más, y se me olvida, Nicanor, saludo Motero mi hermano, para su esposa y su divina familia. ¿Quién me decía? No hay que hacer escuchar, bueno ahí están nuestros amigos. El albergue para las personas que han sido desplazadas de Venezuela es una de las soluciones temporales que ha tenido y cómo está la situación que ha tenido el gobierno colombiano y el gobierno de Cúcuta, pero cómo está la situación a raíz de que Maduro dijo que no iba a abrir la frontera y que supuestamente habían capturado al líder de la banda que mató al teniente del ejército que iba a cobrar la vacuna a los bachaqueros o a los contrabandistas y que Maduro dice que son paramilitares. Fueron 18 mil personas que retornaron al país obligados o voluntarios, de los cuales 6 mil 200 han sido atendidos durante estos 60 días en los albergues. Lo importante es que aquí se le está dando todas las ayudas para que las personas se puedan restablecer a su vida diaria con el menos problema posible. Estamos pendientes que este es un albergue temporal que va a ser cerrado algún día, pero cuando se acabe la atención hasta la última persona que se encuentra en el albergue. Pese a esto para Yasmin Pinzón, madre de 6 hijos, 4 de ellos con discapacidad y víctima de la violencia en San Calixto, Norte de Santander, no ha sido nada fácil poder salir del albergue. Yo salí ayer todo el día hasta me perdía en Cúcuta buscando arriendo con mis 6 niños, porque soy madre de 6 niños y de verdad me siento ya como con la moral muy baja de ver que yo llego a unas instalaciones a buscar arriendo y cuando me ven con los 6 niños como que ni siquiera me prestan atención y le preguntan a uno ¿y qué va a hacer usted después de los 3 meses que busque arriendo? ¿qué va a ser suyo? Yo pues quedo así. Los menores de edad se han convertido en la prioridad en la atención durante esta crisis humanitaria. Bueno, el ICBF ha estado muy pendiente porque siempre el ingreso de menores de edad fue grande, entonces ICBF ha tenido el plan de lactario, entonces ha estado muy pendiente de las madres gestantes, de los niños ha estado aquí haciendo presencia todos los días en el albergue y en todos los albergues que tuvimos, cuando tuvimos 20 albergues ellos estuvieron presentes en la mayoría de los albergues tiempo completo. Pese a que la cifra disminuye, la atención para estas personas continúa. En la carrera séptima con calle octava del municipio de Florida Blanca se presentó un grave accidente de tránsito que reportó mi amigo Alberto Hernández, más conocido como satélite, y también que reportó mi amigo el gato Feliz Domingo Rueda, que está en la sintonía. Saludos también para Jessica Ardila, secretaria del coronel Hugo Leodoro Aguilar, a Nietzsche del esquema de seguridad, lo mismo que para Trillos y todos los muchachos, para Alivio, por supuesto, mi amigo, el esquema de seguridad del coronel Aguilar, que nos está sintonizando. Saludos Motero también para Silvia Maya de Club Clio, que nos está sintonizando y dice que le regale un saludo, está reportando sintonía. ¡Qué bien, Silvia! Mi amiga, felicitaciones, una gran líder de uno de los clubes automovilísticos mejor organizados de la ciudad. Un saludo para el Club Clio y está, claro, todos los muchachos del Club Clio, saludo Motero para ustedes, muchachos. Felicitaciones, tiene una buena dirigente, una mujer que a veces se pone canzona, pero yo le entiendo que se pone canzona, porque ella se pone canzona que tiene que promoverlos a ustedes, tiene que promover su club y las actividades. Y bien, Silvia, así es que los líderes deben actuar, canzones para que las cosas se den. A veces hay que luchar contra el inconformismo de la gente, Silvia, porque a veces muchos de los que son recién llegados a un club, quieren mandar en el club y quieren dañar el proceso que llevan las personas antiguas. Y así no son las cosas, por eso, manténgase y ojalá mantengan a esta buena dirigente. Lo mismo los muchachos del Club Logan, del Club Spark GP, para Marco, todos ellos. ¿Cuáles son las campañas que está desarrollando el Ejército, la Gobernación y la Alcaldía y la Secretaría de Salud para contrarrestar el cáncer de mama? Porque muchas mujeres no se palpan los pezones y hombres tampoco se están palpando y están hombres apareciendo con cáncer de seno. ¿Cuál es esa enfermedad y cómo se previene? Desde hoy hasta el 24 de octubre, Bucaramanga celebra la vida de hombres y mujeres que luchan contra el cáncer de mama. Las estadísticas muestran que en la ciudad se detectan cuatro casos de esta enfermedad cobrándole la vida semanalmente a una mujer. Que cada semana se están presentando cuatro nuevos casos de cáncer de mama, de los cuales uno de ellos termina siendo mortal. Bueno, Bucaramanga viene registrando unas tasas de mortalidad por cáncer de mama de 17.2 por cada 100.000 habitantes. Esta semana Rosa contará con testimonios de personas que han superado la enfermedad por realizarse el autoexamen a tiempo. Esta semana en Bucaramanga, los nueve consultorios rosados que tenemos, 101 en el...